Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Hoy iba... hoy no iba a grabar vídeos, hoy sí, igual, pero... Hoy iba a grabar, pero no de Minecraft, igual, así que... Hostia Endermans Se les oye Bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Igual iba a hacer de noche, batallar con enemigos Las cocapteces ya las guardé en mi casa, ¿eh? Pues hoy vamos a decorar el McDonald's Que no sé si tengo algún vídeo de McDonald's Y yo en mi casa Ah, claro, los Endermans quieren ir a por esto Así que venga, vamos a decorar el McDonald's, chicos Empezamos por... Nuestro primer bar-restaurante Vale, pues... Cogemos unas mesitas Y unas sillas Primero unas así Para cuatro Para cuatro Luego aquí están las mesas grandes Bueno, y aquí vamos a poner esto Diréis por qué Porque ahora voy a hacer así Ahora voy a hacer así Y ahora voy a hacer así Y ahora voy a hacer así Y ahora voy a poner más sillas Como que en esto de resacón Y aquí las mesas de los novios Que le da asco Asco, asco Aquí otra Pero esta Va a tener... Para esto Asco Bueno, ahí está Que no tiene sillas, tío Na, 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 na Que no va de ca... Descalzo Han venido los atites a cuidarnos Ya, mira, porque se escuchan tantos Endermans Ah, creo que sé por qué Aquí debajo Tengo una idea Ahí no Aquí debajo creo que hay Aquí debajo creo que hay Como una cosita Esto está hecho mierda, vale, chicos Pero no Qué mal rollo, ¿no? Los Endermans Eh, el oso no se ha ido Oye, pues de un pacífico Qué rollo Joder, tío Cuánto he hecho con vos Esto es demencial Bueno, venga Como íbamos Lo bueno es que esto es de Co-craft y no puede entrar cualquiera Dejar esto abierto No puede entrar Ni un solo zombie En otro día Lo demostraremos Si queréis Bueno Como íbamos Estas meses nunca les he puesto Así, tipo Giradas, vale Es un telepizza Que es como más realista Pizza girada ¿Sabes? Eh No me he dejado ¿Qué había ahí? Un bug típico de Minecraft Bueno, yo creo que ya Porque me estoy pasando un poco Con el local Esto es un local Que se abre Vale, y este al final Tengo una idea Esta va a ser Mesa para todos El McDonald's Nunca lo hice tan así Pero bueno Ok Vale, y ahora voy a poner aquí Como los pedidos Voy a poner aquí La hora Que a ver Que puede hacer esto En mi casa Pero no Igual puedo hacer Un 24 horas Viviendo en el McDonald's Esto que es Esto que es de hospital Vale, pues vamos a lo que vamos Guasto para supermercados Que haré más adelante Y todo Guasto me viene De madre Vale, esto lo pondré Justamente aquí La zona de café Es que estaría por aquí Pues tiene que estar aquí A ver Y esto Uy, lo he puesto más Como si no hubiese visto Chicos, esto ya estaría Lo de aquí Props living Bueno, el McDonald's ya Estaría decorado No, pero esto es para Cafetería Poner aquí Sintas Bueno, chicos McDonald's Ya estaría decorado No tiene nada Más bueno Las cositas estas Es como una pantalla Básicamente Y se me acaba de ocurrir Una idea Se me acaba de ocurrir Una idea Blanco Como me Saco Eh, mira Huevos de dragón Blanco Eh, mira Blanco Eso tiene Vale Aquí pueden estar Las máquinas No, tío Es que esto no pega Sabes De decoración Sabes Y las patatas fritas Y toda la comida ¿Qué es esto? Mira, esto parpadea Bueno, ella hace gestos En fin Hay aquí la comida Hombre, claro No hay pollo En McDonald's Bueno, igual Así un menú En concreto Ni nada Un cafetito Si que hay Pero no hay Es que tío Aquí no hay nada Que haya en McDonald's Bueno, a ver Si Una hamburguesa Esto si hay Esto también Lo hay Zanahoria No Pues valen Algunos raros Pero bueno A frutas Si que hay Pero bueno No lo voy a poner Porque ya me entendéis En McDonald's Nunca Casi nunca Se han visto Para un café Para otro Y otro café Y para otro Otra hamburguesa Para un café Para otro Para otro Y ya está Eh, no ¿Por qué? Esto sigue grabando ¿No? Vale Yo Todos toman café Los adultos Entonces Yo tengo que estar aquí Aquí con la hamburguesa Para que no me pillen Los monstruos Entonces La hamburguesa Aquí de escudo Y bueno Aquí estamos Protegidos Aquí solo café Es muy aburrido Pero muy delicioso Café Ah, chicos Esto me da un perezón Perezón De pereza Que hay que hacer Un cementerio También No sé por qué No lo hice antes Pero bueno Aquí está la abeja Está zumbi Joder Joder Porque hay tanto Enderman Bueno chicos Ya hemos decorado Esto También haremos Un parque acuático Esto para el perro Es broma ¿Sabes que Dobby El de Elio de Te comía todo Nunca comía Pinso de perro Igual alguna vez Pero No creo Nunca comía Pinso de perro Siempre comía Pinso de humano O sea Comida de humano Eso es hasta malo Para el perro No sé cómo No es un guardador Igual estaba gordo Yo no soy nadie Para eso Pero bueno chicos Ya estamos ¿Vale? Y esto es la decoración Del McDonald's Claro que sí Adiós Por ahí ya se ve Hasta la decoración Bueno Adiós No me voy a guardar Al mundo Porque voy a seguir Así que bueno Adiós Esto es un coñazo Que tengo que salir Y eso Joder Y encima Un nuevo ton drag Casi mejor Salas Pero bueno Adiós 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 Adiós